Leopoldo Alas Clarín La fantasía de un delegado de Hacienda Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Don Sinibaldo de la Rentería había llegado por sus pasos contados Y sin deber los ascensos a intrigas ni aldabas A ocupar el puesto de jefe en las oficinas de Hacienda En una provincia de primera clase No había mejor empleado en el ramo Y nada tenía que ver con su aptitud para el cargo La acalorada fantasía que Dios le había concedido Dividía la vida en dos partes De un lado los expedientes Con toda su horrible realidad A premios y embargos inclusive De otro lado La loca de la casa Que hacía vivir a Don Sinibaldo En perpetua novela interior En continua hipótesis histórica Porque él llamaba así A su manía invencible En la hipótesis Empezaba a pensar De que yo fuera esto o lo otro Y me sucediera tal o cual cosa Y seguía imaginando aventuras Incidentes, episodios, lugares Diálogos, actitudes, en fin Creando un mundo en que se enfrascaba Y a poco ya tomaba por el único positivo Esta transformación de la hipótesis En soñada realidad era involuntaria En esto se parecía el delegado de Hacienda A no pocos sabios Que empiezan inventando también modestamente una hipótesis Y al cabo Juran que es la verdad pura Y que no le emana canalla infame Con todo lo demás que Don Quijote aseguraba de Dulcinea O de la modesta madasima De su embelezamiento De su universo fantástico Solía sacarle a Don Sinibaldo Algún encuentro brusco con... Una esquina Y un pisotón de un mozo de cordel Y el soñador Volvía al triste mundo de los demás Exclamando Animal, mire usted por donde anda Sin ver que por andar él Por los espacios imaginarios Era por lo que le pisaba Un humilde gallego De esto hay mucho en la vida Y también en el Don Quijote Al que la vida tanto se parece Veraneaba Don Sinibaldo Rentería En un puertecillo del mar Cantábrico De playa hermosa Pero pérfida como la onda Y precisamente pérfida Por las ondas y las disimuladas corrientes Peligrosa por el mal abrigo del oeste Por donde a veces De pronto Venía bonitamente la galerna Con todos sus horrores Sin anunciarse Y llegando con su furia casi a tierra Pues no había obstáculo que lo estorbase Más que en estas condiciones de la playa Había reparado Rentería Que si era gallo no se le podía desechar Por duro y viejo En la hermosura de una señora Compañera de fonda y casada Con un caballero que se pasaba la vida Metido no sé si en todo Pero por lo menos en los charcos Y que amaba el peligro Aunque todavía no había perecido en él Aquel señor creía que no se era buen bañista Si no se pasaba la temporada Hecho un anfibio Y un esquimal Por lo que toca a la comida Todo el santo día Y madrugaba mucho Se lo pasaba descalzo De pie y pierna Metido en el agua Entre las peñas O bien en la playa Corriendo sobre la arena Pero algo mar adentro Como él decía Pescaba todo lo que podía Y arrancaba de las peñas Las pobres lapas Con crueldad y constancia de hambriento Y como si no tuviera que meter En la boca de su casa Pasaba mil afanes Por chuparle el jugo al mar En forma de mariscos Este señor Una tarde se decidió a aventurarse Y a pasar la mar O por lo menos Darse por ella Un paseo de algunas millas Era toda una hazaña Para aquellos bañistas De tierra adentro Que solían hacer personalmente Del océano Que enfrente tenían El mismo uso Que del mar pintado En el foro de un escenario No le aconsejaba Don Sinibaldo Al señor Arenas Apellido del osado Argonauta Que se lanzase Al mar tenebroso Aquel día Porque había huido él No sé qué De contraste y turbonada Y otros términos alarmantes El señor Arenas Se embarcó Sin embargo Provisto de aparatos De pesca De cien clases Y no oyó Las súplicas De su mujer A quien dejó Como una ariazna De cabotaje En poder O al cuidado De aquellos señores Que quedaban en la playa Admirando el valor No cívico Como dijo uno de ellos Sino marítimo Del pescador De cangrejos No de perlas Rentería Con la imaginación Loca de costumbre Hizo enseguida Su novela correspondiente Sobre el tema De cierto Recóndito Y pecaminoso deseo En la hipótesis Comenzó pensando De que Ese señor Arenas Se ahogue Aunque sea En poca agua De que venga La galerna Y a él Con todos esos Atrevidos nautas Los tumbe Y sepulte En las amargas olas Y así Prosiguió Inventando Mil peripecias Trágicas Unas Otras altamente Galantes En que él Se veía ya Enamorando A la viuda Después de haber Lamentado Juntos La catástrofe Unos quince minutos Llevaría Don Silibaldo De soñar así Sentado en el suelo Junto a la orilla Cuando No un pisotón De gallego Sino la furia Del viento Cargado de agua Y arena Vino a sacarle En parte De su idilio Elegíaco Y criminal Derribándole Cuán largo Era Levantose Sintió Que el sombrero Se lo llevaba El aire Volviose Envuelto Por incómodo Torbellino Y mirando En torno Vio Solo una espesa niebla Y por la parte Del mar Entre aquella Oscuridad Distinguió Rayas blancas Y negras Que eran Las olas lejanas Encrespadas En la espuma De la cresta Como nieve Más abajo Como tinta O por lo menos Como oscurísima Pizarra Oyó después Cerca Grandes gritos Lamentos Voces De socorro Y cuando Huyó Aquella ráfaga Y algo se aclaró El ambiente Distinguió Rentería En el mar La barca Del temerario Pescador Próxima A zozobrar Allá Muy lejos Y por el viento Y por las olas Impelida con fuerza Y prisa Hacia el sudeste Esto es Hacia tierra Pero a gran distancia En dirección De un paraje De la playa Que distaba No poco Del sitio En que se había Embarcado El mal aconsejado Es decir Bien aconsejado Pero testarudo Náufrago Vio Don Sinibaldo Que una dama Corría por la playa Hacia la parte A que la lancha Podía llegar Si antes No daba La tremenda Voltereta Que parecía segura A cada brinco Sobre el lomo De cada ola Rentería Sin pensar En lo que hacía Y volviendo A su novela O por lo menos Sin volver del todo Al mundo real Echó a correr Tras la dama Aquella Que no era otra Que la viuda Como ya la llamaba El delegado Para sus adentros Toda la gente Que había en la playa O los más Se encaminaron En la misma dirección Pero con menos prisa De modo que la señora De arenas Sacó gran ventaja A todos muy pronto Y no poca Le sacó Don Sinibaldo Que corría Corría Y medio aturdido Por el viento La fatiga Los torbellinos Cargados de arena Iba soñando Como si tuviese calentura Mezclando realidades Y visiones Y mientras con la lengua Afuera Corría el buen señor Iba fraguando Todo esto Ya el tal arenas Había perecido allá En la playa De tal Aquella En la que estaban Mucho tiempo hacía El rentería Había recogido El cadáver Del náufrago Había consolado A la viuda La había obligado A agradecerle Infinitos servicios Inestimables En los primeros momentos De apuro Su buena amistad Había continuado Y pasado El año de luto La viuda de arenas Y don Sinibaldo Contraían Justas nupcias Pero como el cansancio Y el viento Llevaban Medio reventado Y molido Al buen gallo Se sentía mal corriendo Fue a respirar fuerte Y una punzada De dolor agudo En un lado Le hizo exclamar Adiós Rosa Nombre de su señora ¿Ves? Ya la pesqué Pulmonía segura Se ahogaba La disnea Este Madrid ¿Por qué te empeñaste En que dejara mi vida De provincia Y me viniera Al ministerio? Vaya Pues adiós hija Porque ya ves No respiro Me ahogo Sudo Se me doblan las piernas Adiós Adiós En la memoria De nuestro amor Nuevas Para mi Ilícitas Relaciones Adiós Mi rosa Y se moría Ya se había muerto La prueba era Que no se podía mover Que estaba en tierra Mascando polvo O arena Si Aquello era la tumba El otro mundo Pero Oh Terrible realidad Se veía desde el otro mundo Este pícaro que dejamos Y se incorporó Indignado Furioso Porque acababa de ver A su viuda En persona Sin esperar A que pasara El año de luto Abrazando a otro hombre Sin duda Al que escogía Por tercer marido Y la pareja Unidos del brazo Y haciendo extremos De alegría Se acercaba sonriente A don Sinibaldo Para agradecerle La carrera Que había dado Por venir En socorro Del señor Arenas Cuando el delegado Incorporándose Como delirando Exclamó Aparta mujer pérfida Has echado dos al hoyo Y todavía sin recato Haces alarde De tus nuevos devaneos Me presentas A tu tercer marido Pero que dice este hombre Preguntó la dama El señor Arenas Lleno de caridad Y prudencia Influido sin duda Por el susto Que acababa de pasar Pues había visto la muerte De cerca Dijo cortesmente Sin duda La emoción Que le ha causado Nuestro peligro Le ha trastornado Por un momento Yo no soy El tercer marido De mi mujer Don Sinibaldo Míreme usted bien Soy Arenas El que se ha salvado De milagro De modo que Estamos todos vivos Sea enhorabuena Dispensen ustedes Esta pícara fantasía ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Pues no creía Haberme muerto De una pulmonía Y reparando En sus indiscretas Revelaciones Se puso muy colorado Pero que novelero Es usted Le dijo la ex viuda También colorada Porque menos atenta Ya a otras cosas O más lista Que su esposo Lo había comprendido todo Y como le daba Muy agradecida Por el interés Que había mostrado En el lance Miróle La señora de Arenas Con ojos muy compasivos Miró de arriba abajo Sin disgusto A su Segundo difunto ¡Ay! No hay novela Por idealista que sea Que no tenga Algo real Tiene la